Claro que sí, lo ha dicho públicamente. Necesita Evo Morales un títere, porque si bien Andrónico era sinónimo de la renovación, porque así lo dijo Orlando Gutiérrez antes de fallecer, y Orlando Gutiérrez fue quien inició con el tema de la renovación, una vez que vuelve Evo Morales calla a todos y no permite que Andrónico sea quien tiene que ser, porque creemos que era un joven que mostraba algo de rebeldía y hacía que los jóvenes quieran seguirle a él, sin embargo hoy se ha convertido en un títere de Evo Morales y en ese marco va a buscar cumplir ese mandato que se le ha dado en la reunión que tuvieron con Evo Morales y que ellos mismos lo han hecho público, de renovadora títere. En cada cámara se define cuántos son los participantes por cada color político, en ese marco en el movimiento socialismo, en diputados viene cuatro y en senadores también, que serían la presidencia, vicepresidencia y las dos secretarías. El señor Andrónico Rodríguez, nuestro senador, se ha presentado el día viernes y ha entrado en una votación donde ha perdido, necesitaba la mayoría absoluta, no logró tener la mayoría, por tanto no debería ser reconocido esa candidatura, sin embargo se valió de muchos cuartos intermedios hasta llegar a volver a retomar hoy día a las dos de la tarde, y esperamos que todas esas maniobras que hayan estado haciendo sean buenas para el país y no más bien solamente en una búsqueda de continuar a como dé lugar como presidente.